Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este video especial número no sé cuánto Si no me acuerdo, aquí vamos a jugar Vamos a jugar Mega Man X8 Y bueno, como verán no tengo ninguna partida guardada Porque recién la acabo de instalar Así que, no sé ni los controles ni nada Vamos a ver qué onda este juego Me lo recomendaron Y bueno, espero que no, porque quizá está bien normal Espero que no, no, no me ande lento Esos, inminables revueltas, reploides continúan, los humanos sin embargo han comenzado a migrar a la luna Gracias a la nueva tecnología Este plan se llama Proyecto Jacob Y él constituyó, él construyó un elevador orbital Bueno, ya me perdí, pará Supuestamente los reploides son los malos creo No sé, menos, menos Bueno, bajan todas las naves, viste, todo 3D así, todo muy lindo Esta viene medio atrucha, debe ser mía seguramente Esa es mi nave, sí, tiene que ser la mía Y bolea la mierda, viste Vamos cayendo con un surubí ¿Por qué un surubí? Bueno, es un pescado para lo que no creo Y no sé qué decía ahí, no leí Me lo perdí por un pelotido Y bueno, supongo que ya empezamos a jugar Ah, no Ha habido un accidente en el Contenedor 4, de bajada Que todo el personal Esto es Axe, he capturado un accidente en el elevador orbital Dispatch, rescate, mecaniloides Uh, se ve recopado No sé si deben ser los guías Iba a hacer un random gaming, pero bueno Para el parecer está bueno Bueno, si quieren que la haga guía Como la del Neforespia no la voy a seguir por un tiempo Por el que está todo roto y no hay gana Vamos a ver si hago esta una guía Lo dejo como un video especial Pero si ustedes quieren que la haga guía Bueno, avísenme Bueno, al parecer esos eran los malos, no era yo Cayeron los malos, al parecer Vamos a ser recopados Sigma Espero que me escuchen bien No quiero, no sé Que se escuche feo O sea que esos no son los malos Solo soy... Esto no apagian riscos ¿Quién eres tú? Soy Lumine Lumine Somos el director en la encabez de Elv Evov Y del proyecto Jacob La jefa. Se queda con la boca abierta. Bueno, al parecer esa no era mala. Era como una jefa o una superior, pero se cayó, ¿viste? Se disfrazaron de malo cuando cayeron. Para no hacerse daño, según lo que leí ahí. Para protegerse. Y bueno, yo quiero jugar a ver qué onda el juego. No jugué nunca. Uy, qué rompí. ¿Qué toqué ahora? Ah, ah. Capto señales Maverick desde las instalaciones de Chacko. ¿Qué toco? Quiero que toquen. Todos los pesadores en la sala. Gapalagos. A la punta de Gapalagos, como un señal. Entendido. Ah, somos medio como, no sé, como una fuerza. No sé, como una organización. No sé, yo tengo menos Megaman, ¿viste? Este es el primer juego que juego. Nunca vi ninguna serie ni nada. No sé si es una serie. Parque de Noé. Bueno. ¿Y ahora qué? Bueno, para hoy, ¿viste? Si quieres cargar. No quiero que el video dure 20 minutos nomás de presentaciones. Quiero jugar también un poquito. Si es que se puede, ¿no? Así que esta cosa carga. Ahí está. ¿Listo? Ahí estoy yo. X. Este nuevo Maverick, su patrón es muy inusual. Este Maverick es un modelo poco pequeño. Me gustaría hacer un poco de investigación en ello, así que intenta pegar muchas dejas. Entendido. Ok, Axel, vamos a preparar cuando tú eres X. Cuando necesitas ayuda de Axel, llamé a él con un cambio de personaje. Ha! Debería mirar, Axel. Puedo simplemente cobrar tu espalda. Estos dos, estén cuidadosos. Voy a enviar a Zero a la vez para darte una mano. ¡Solvame! Bueno, con este disparo, con este salto. ¿Qué más? Hago medio como una embestida con 12 para adelante. Hago como una embestida. ¿Qué más? A ver si no hago nada. Uh, me encantó. Uh, me encantó. Vamos, vamos. Está lindo, está lindo el juego. Vamos. Oye, se rompí algo. No sé qué rompí. ¡Abeja! Uy. No sé yo a ver los cositos, no sé qué son, pero bueno, vamos a agarrarlo. Hay como peces en el agua. No puedo disparar para arriba. Uy, casi me pasó el desil peinando. No puedo... No puedo disparar. Ni para arriba ni para abajo. Eso ya no me gustó. Nomás disparo para el frente. Uy, corre solo. ¿Qué pasó? ¿Qué está...? Uh, ya empezamos bien. Recién empecé y ya tengo un bichote. Un escarabajonte. He examinado el dato sobre ese Maverick. Es un... Ah, es un Maverick. Ah, los Mavericks son como robots. Son como los malos. Parece que se agrae a sus oponentes y... Si se agrae a estos... No le puedo disparar. O está, sí, no le puedo disparar. Sí. Ah, tengo que saltar y darle la jeta. Dale, dale. Esa, casi me agarra. Dale. Es fácil, es fácil el patro. Me va, y ahora son... Y le disparo tanto, y le disparo tanto, y le disparo tanto, y le disparo así. Uy, se va la mierda, ven acá. Uy, me va a agarrar la pinta. Sí, es bastante fácil. Debo ser el primer jefe. Por eso. Medio que si yo no le disparo, tampoco voy a... A cogerle mucho daño. Ah, puedo disparar mientras matengo a esto. Uy, uy, eso no fue. Lo hacemos, mi amigo. Uy, ese dispara más copado. Uy, me atrapó la música. Tengo que hacer el rasteo. Tengo que hacer el rasteo, si tengo aquí. ¡Esa! Esa casi me agarra, con tuyo. Me cagué un tiro en la... ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, está bastante bueno el juego. No. ¡Ejo de puta! Esto es imposible. Uy, me la usó bien. ¡Esa! ¡Casi me agarra! ¡Oh, no! ¡Esa! No. No, la consota de su hermana. ¡Nooo! No, no, no. no, no. He tenido esta rara, boludo este No, ¿por qué? No sé si eso soy, estúpido Vale, voy a estar ahora con este chico de mierda Esa, casi me he muerto No Voy a estar ahora con este puto chico si no lo mato más Esa ¡Toma! Me caen todos los coquitos, ¿qué dice? ¿Lo maté? Al fin lo maté, ¿viste? Bueno Bueno, ahora juego con este puto chico, puto chico, puto chico, a ver si se puede definir Ah, mirad, este disparo para arriba, esta, este disparo para arriba, me gustó, me gustó Axel, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, todos? Vuelve a pulsar el botón Esa Esa Oh, mirad, ah, no, 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 es como med, bol Es como... No, ah, dale, dale Ahí está Cangrejo de mierda Cangrejo de mierda Se fue a porra, no mato a nadie Oye, me están matando este puto de mierda Ay, cambio Ay, cambio Ah Uh, volea la mierda Misión fallida La puta que te parió Pero era imposible reintentar Bueno, al menos apareció acá Me pregunta si te hacen Bueno, estoy cagando a tiro atrás de mi gente Vale, hasta acá, llegándome Un misil a la contra de su hermana Hasta hay que darle como... Uy, yo se que... ¿Qué le pasa a este vídeo? ¡Mirá! ¡Conchudo! ¡Mirá! ¡Conchudo! ¿Cuánta vida tiene? Es imposible jugar así No, boludo, es re difícil Si nos ponemos imposible, lo pongo fácil y se acabó el problema Y ponte a tu hermano, me caí Si nos ponemos imposible, lo pongo fácil y se acabó el problema Estás perdiendo vida con los ponerjo pelotudo ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Cuánta vida me vas a sacar! ¡Con mierda me curo! No, no es que no te acuerden No, no es que no te acuerden ¡Uy! ¡Uy! Ok, esto es mentira Ah, están en peces del agua Pero ¿cómo le disparo los misiles? Pero ¿cómo le disparo los misiles? Si no se le puede disparar Nomás rompe el de en medio El otro ¿cómo le dispara? Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, al parecer perdí y no pude pasar la primera misión como un pelotudo Bueno, el video va a quedar hasta acá Espero que les haya gustado El juego imposible El juego imposible Que se haya bien a la mierda Chau Ah, y digan si quieren que lo haga guía O que quede como un video especial